Música Cómo no pensar en ti, si nunca imaginé vivir así, sin ti, así, tan lejos de ti, sin tu amanecer Música Si fue un respiro, un suspiro que llegó, tu amor, tu carita tierna, tu voz Música Y fue suficiente para verte a ti, en cada mirar, en cada reír, cómo no pensar en ti Música Cómo no pensar, si has sido mi aliento, en mi tormento, cómo no pensar, si has sido mi vivir, y mi morir Cómo no pensarte, si te convertiste en todo, para mí Música Y es, la amenaza, de San Luis Música Y vamos con más fuerza Música Música Y fue un respiro, un suspiro que llegó, tu amor, tu carita tierna, tu voz Música Y fue suficiente para verte a ti, en cada mirar, en cada reír, cómo no pensar en ti Música Música Cómo no pensar, si has sido mi aliento, en mi tormento, cómo no pensar, si has sido mi vivir, y mi morir Cómo no pensarte, si te convertiste en todo, para mí Música 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 Música